El volcán Montagón en la isla turística indonesia de Bali entró en erupción el lunes por la noche expulsando una columna de 2.000 metros de altura de ceniza espesa y lanzando lava por sus laderas. El puesto de monitoreo Agung de la agencia geológica indonesia dijo que las explosiones de la montaña comenzaron después de las 9 de la noche y duraron más de 7 minutos. Llamaradas de lava incandescente llegaron a 2 kilómetros del cráter, dijeron, incendiando los bosques a gran altura en la montaña. El vulcanólogo David Kamil dijo que el volcán se mantuvo inestable y que había una posibilidad de más erupciones y temblores. Según un residente, cerca de 700 personas huyeron de la aldea de Van Har Ghali, a unos 6 kilómetros del cráter, hacia un centro de evacuación. Fue la primera erupción explosiva del volcán desde el dramático aumento en la actividad del año pasado que forzó temporalmente la evacuación de decenas de miles de personas. El estado de alerta para Agung no se ha elevado desde su segundo nivel actual más alto y la zona de exclusión alrededor del cráter permanece a 4 kilómetros. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.